Música 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 Entre medias han pasado muchas cosas Unاه No, no, no. No todos los compositores nacidos en España están dentro de una tradición autóctona. Hay un número de ellos que por diferentes razones, por vivir fuera de este país, han entrado en contacto con otras tendencias estéticas pertenecientes a los lugares donde ellos han habitado. Este es un caso, el caso de Félix Ibarrondo. Félix Ibarrondo es un compositor, como su nombre bien lo indica, de ascendencia vasca, pero que vive desde hace muchos años en París. Él se ha integrado dentro de la corriente musical francesa, haciendo su visión muy personal de este mundo estético. Por otro lado, hay una figura dentro de la vida de Ibarrondo, de la vida artística de Ibarrondo, que es la de Mauricio Oana, uno de nuestros grandes nombres, fallecido hace diez años, con el cual tuvo una amistad muy grande, muy intensa, hasta el momento del fallecimiento de él. Tanto más, Mauricio Oana, enfermo de cáncer, no permitió a ninguno de los que éramos sus amigos que le visitáramos para que recordáramos la figura física que había sido él. El único que permitió estar junto a él hasta el último momento fue a Félix Ibarrondo. Y la música de Oana influye también la música de Félix Ibarrondo en un cierto colorido, en una cierta dirección. No obstante, Ibarrondo es una persona con una personalidad artística independiente, completamente independiente, que no se le puede tampoco incluir dentro de la tradición francesa al 100%, pero hay ciertos elementos sonoros de esta tradición que él coge, que él adecua a su propia música, y escribe una serie de... un gran número de composiciones. Es un compositor, además, muy prolífico, de un gran interés. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir ahora leyendo. Estamos en el 96. Buen tiempo. Ok, vamos a ver. Un, un. 6, 2, 4. Do, re, 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 do a otro compositor en este programa, que es la Gacela de la Dios, el adiós a otro gran amigo suyo, que fue Francisco Guerrero, utiliza textos de García Lorca, diferentes poemas, fragmentos de poemas del Iván del Tamarit, y algunas onomatopeyas o textos suyos en vasco. Es una obra de una violencia interna muy grande, es una obra en la cual hay una especie de grito, de protesta, que va dentro precisamente por esta desaparición absurda, como toda muerte de persona joven, es que Félix Ibarrondo quiere expresar en esta obra. Es una formación habitual, una formación muy simple, se ve la cuerda, un cuarteto de cuerda, con un quinteto de viento, más un arpa, ninguna percusión, pero que busca una serie de sonoridades muy especiales, muy particulares, resonancias, que vienen un poco a recordar esta figura de este amigo suyo que desapareció. ¡Vamos! ¡Vamos a triunfar! ¡Vamos! 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 Todas las tardes en Granada, todas las tardes, todas las tardes se muere un niño en Granada. Todas las tardes el agua se sienta a conversar con sus amigos. Los muertos llevan alas de buzón. Tu cuerpo con la sombra violeta de mis manos era muerto en la orilla un arcángel de frío. ¡Vamos! 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 No, déjalo solo mi pecho. No, déjalo solo. 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 Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo solo. No, 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 déjalo solo.